A través del espejo yo te sigo viendo Aunque sean recuerdos siento que estás aquí A través del reflejo te sigo queriendo Entre nubes yo sueño cuando te conocí Baby yo no me arrepiento de todo lo que hicimos Fue bonito haberte conocido Dime si te has dado cuenta que no estar conmigo tiene más sentido ¿Qué pasaría si mañana nos encontramos del otro lado? ¿Crees que tú me hubieras perdonado? Que después de tanto tiempo tú me seguirías extrañando La verdad no me interesa averiguarlo Mami si tú quieres te llevo de Argentina a Miami Por amor a Roma y después nos vamos a party Beba no te cambio ni por plata ni por Grammy Desde que te fuiste casi ni salgo a los party Te sigo viendo atrás de mi ventana En todas las fotos me veo tu cara Me duele tanto que ya no nos quede nada Beba na 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 yeah A través del reflejo yo te sigo viendo A través del reflejo te sigo queriendo Entre nubes yo sueño cuando te conocí Yo pensaba que esto era pa' toda la vida Pero me equivoqué y ahora la cama está vacía Tendré que acostumbrarme, tendré que seguir la vía Y olvidarme de que vuelvas algún día Yo quiero borrarte De mis fotos quiero eliminarte Pidí que nunca te conocí Para no hacerte daño me alejé de ti Me alejé de ti Cuando te fuiste de mi lado Mientras perdí mi corazón orientado Cuando te fuiste de mi lado Tu se tornó origen, el espejo estrellado Porque se lo piso en ti Quiero que tú pises en mí Todo me falla, no puedo moverme, me tomo una voz y tus besitos Dime que no es un adiós Y yo sé que esto puede sonar Como una obsesión bien fatal Pero desde que tú ya no estás Solo en mis sueños te puedo buscar Ay, dime cuándo esto se va a volver realidad Porque en tu boca mira, yo no paro de pensar Me tienes de cabeza y de ti no puedo escapar Yo solo busco que me des otra oportunidad A través del espejo Yo te sigo viendo Aunque sea un recuerdo Siento que estás aquí A través del reflejo Te sigo queriendo Entre nubes yo sueño Cuando te conocí Cuando te conocí Yo te sigo conmigo Gracias por ver el video.